Hola, bienvenidos a su canal, estoy cocinando. Bienvenidos sean todos, mi nombre es Jessy y hoy vamos a preparar un delicioso pollo adobado. Usted puede degustar en familia o también para su negocio o emprendimiento. Veamos qué fácil es de hacer. Veamos los ingredientes. Dos libras de pechuga cortada o en trozos. También vamos a retirar la piel o exceso de piel del pollo. Todo esto lo vamos a retirar. También puede, si usted quiere retirar el hueso, puede utilizar muslos o piernas, como usted desee. Yo en esta ocasión voy a utilizar pechuga. Ahora lo vamos a limpiar de esta forma. Con cuidado vamos a cortar toda la piel del pollo. Y después de haberlo limpiado, vamos a lavar. A mí me gusta lavarlo muy bien para que se le quite el mal olor que pueda dejar. Y si usted lo quiere para su negocio, para emprender o para vender comida casera, es mejor que lo lave bien, porque así evitará un olor desagradable que queda muchas veces. Entonces le agregamos agua que cubra todo el pollo. Y voy a agregar un limón, el jugo de un limón, porque esto ayudará a quitarle el mal olor que a veces tiene. Y también un poquitito de sal. Ahora lo voy a lavar muy bien y le voy a botar esa agua y agregarle más agua limpia. Y esto ya está listo. Ahora vamos a sellar el pollo. En una sartén vamos a colocar aceite. Cuando ya esté caliente, colocamos el pollo con el limón y lo volteamos. Solamente es para sellar el pollo. No lo vamos a coser a este punto, todavía está crudo. Pero solo queremos sellarlo. Y lo vamos a reservar. Y ahora para los vegetales, vamos a utilizar un ajo o dos. De esta forma lo vamos a pelar. Esta es la forma número uno para pelarlo. Y así nos quedó. Ahora le muestro la forma número dos para pelarlo. Es más fácil. Rapidito. Y ya está listo. Usted decide cuál utilizar. Y ahora, para la cebolla, vamos a cortar en una extremidad donde están como las raíces de la cebolla. La vamos a partir en mitad y solamente vamos a utilizar la mitad de la cebolla. La otra mitad la vamos a recepar. Voy a partir. Voy a hacer tres cortes de esta forma. Tres cortecitos. Y ahora, para abajo. Igual. Allí depende del grosor y del tamaño que usted quiera, sus pedacitos de cebolla. Recuerde que le muestro de una forma casera. Usted puede hacerlo como a usted más le parezca. Y ahora, vamos a cortar los trocitos de cebolla. Como puede ver, es muy fácil. Fácil de hacer. Comida casera. Y puede emprender. Vendiendo comida desde su casa o donde usted esté. Si no puede cocinar, no se preocupe. Porque aquí, en este canal, podemos hacer recetas caseras y con poco dinero. Ahora, para el ajo, podemos partirlo en trocitos. De esta forma. Y le voy a dar un tip para que el ajo no se le adhiera demasiado al cuchillo. Muchas veces, cuando estamos cortando el ajo, se nos queda todo pegado en el cuchillo. Entonces, para evitar esto, podemos agregar unos granitos de sal sobre el ajo. Y ahora sí, ya podemos cortarlo. Al final va a ver de que no se le va a adherir tanto al cuchillo. Y ya tendrá su ajo picadito. También, podemos partir nuestro ajo en dos mitades. A mí me gusta partirlo en mitad, sofreírlo y luego lo retiro. Porque a mi familia no le gusta que aparezca el ajo en la comida. Entonces, solo quiero el sabor del ajo, el sofrío y luego lo retiro. Este es el que voy a utilizar. Y ahora, para el tomate, también, primero le vamos a quitar de esta forma. Y me queda así. Y luego la otra extremidad. Y luego lo voy a pelar. Si usted quiere, puede retirar la casca. Y si no, simplemente se la dejo. Ahora que ya está pelado, lo voy a partir por la mitad. Y voy a cortarlo en trozos. Esta es una forma de cortarlo en trozos. Si usted quiere, puede también retirar una cuchara. Así como le muestro las semillas. Porque hay personas que no le gusta que aparezcan las semillas. Y luego solo cortamos en trozos de golpona. Ahora tengo un chile verde. Lo voy a cortar. Así. Y luego lo voy a partir por la mitad. Voy a retirar. Luego de partirlo, voy a retirar las venas. Y las semillas. Y lo voy a cortar de esta forma. Despacio y con mucho cuidado. Y ahora lo corto en trocitos. Ahora tengo el chile verde ya cortado en trocitos. El tomate. El ajo ya picado. Y el otro que corté por mitad. Y la cebolla. Y cilantro. Ahora veamos el procedimiento. Voy a utilizar primero el ajo cortado en dos mitades. Y la cebolla. Voy a sofreír de dos a tres minutos. Y luego retiraré el ajo. Agrego el chile verde picado. Luego el tomate. Y aproximadamente luego de tres minutos. De que los he agregado. Me va a quedar así. A fuego bajito. Luego voy a agregar una cucharada de mostaza. Y también una de salsa perro. Si se lo desea. Agrego el pollo. Y a este punto le voy a agregar sal y consomé. Y por último el ajo. Tapamos por 15 minutos a fuego bajo. Y este es el resultado. Si le gusta. Déjeme una manita arriba. Suscríbase. Y active la campanita. Para que le avise youtube. Cada vez que pongamos nuevo video. También puede acompañarlo con este delicioso arroz negro. O también de esta forma podemos emplatarlo. Y si usted lo quiere para emprender o para vender. Le dejo esta otra opción. Estos videos ya los tenemos disponibles en el canal. Les sugiero o le invito a que pueda pasar y verlos. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.